hola hola muchísimas gracias a todos ya somos más de mil suscriptores de verdad que estoy muy agradecido con ustedes por seguirme en mi canal de dejo hola hola mi gente acá les traigo las últimas noticias de pietra verde esto fue el último resumen el 20 de noviembre donde dice que llevan 49 mil cuentas activas decía que el lunes martes miércoles van a activar más ahí se han ido activando ya hemos visto que sí lento pero se ha ido activando fecha límite 20 de diciembre dicen vamos a esperar y ahí siguen los puntos domingo entrega las primeras tarjetas a esmeraldas ok solo a las personas que tienen ese grado es el rango que ya eso fue antes del evento verdad se le traza la apertura del banco por falta de verificaciones compromiso a avisar de cualquier cambio antes de hacerlo esto este compromiso por ahí mandaron un audio que ahorita se los voy a juntar para que ustedes lo escuchen y se den cuenta de lo que pasó con lo que va a pasar más bien con lo que es el interés compuesto inicia soporte corporativo el primero de diciembre ok según el corporativo eso es lo que dice imposible inicio en gaming token x no dos millonarios mil dos millonarios para el 2022 ultra generada 60 por ciento somos el equipo más grande no minerales de tu consumo en los terrenos están comprando hectáreas eso fue lo que mandaron el 20 ok ya les voy a juntar un audio que dejaron por ahí y hablando del interés ok acá les voy a dejar el audio que se asunto ayer 25 hablando del interés compuesto para que lo escuchen buenas noches para todos ok la información hablé con don marcio directamente el tema él se fue para la parte de soporte hacer la consulta porque él igual tiene en mente que ya esto ha pasado tres veces este me indica que para estos días para el día de mañana o pasado ya vamos a tener en la plataforma la opción de poder comprar joyas y de poder comprar esmeraldas me dice que los montos de compra esmeralda mínimo va a ser de mil o quinientos dólares y que por esta razón a la hora de ellos estar haciendo las actualizaciones de meter la información e incluir la información en cada una de las oficinas virtuales entonces por esa razón es que cuando ellos hacen esa actualización las personas más nuevas que han estado ingresando recientemente no se les paga ese 1.2 que ya ellos lo detectaron y ya ellos lo vieron y lo revisaron para que no vuelva a suceder él me pidió unos ejemplos ya yo se los estoy enviando o ya yo se los envié para que los vieran y los revisaran directamente en la plataforma y esta es la razón por la cual se estaba dando este problema ahora como me reitera él y yo se los digo no él ellos no pueden coger 20 30 40 50 mil 500 o 200 o los que sean usuarios que no se les pagó ese 1.2 por ciento porque sería un trabajo excesivamente minucioso para poder revisarlos y pagarles ese 1.2 entonces en el lapso del contrato como siempre se ha dicho en el lapso del contrato la persona no se le va a cerrar el contrato sin recibir ese 1.2 dejemos en claro que es si una persona es inversionista y inició el contrato el primero de enero y se le vencía el 31 de diciembre ahora se le va a vencer dos días después si es una persona que realiza el negocio con patrocinios o con binario igual se le va a pagar el 300 por ciento completo ok entonces para que la gente tenga eso en claro yo le hablé a don marcio le indique que eso en las personas que están iniciando genera mucha desconfianza que a la gente eso no le gusta que por favor de verdad nos ayude con soporte para que soporte deje esto listo y que no vuelva a pasar me dijo ronald yo voy a hacer lo que tengo que hacer con soporte para que eso ya no vuelva a pasar y ya eso que todo mundo tranquilo con su 1.2 y todo perfecto entonces para que sepan sobre el tema otro detalle importante es que me dice don marcio que tanto las joyas como las esmeraldas también se van a poder comprar con dinero fiat normal con criptomonedas o con saldo también eso se va a poder manejar con saldo entonces de esta manera vamos a tener una apertura más grande que si una persona me dice a mí mira me interesaría cierta joya la persona me da a mí el dinero y yo puedo pagar con mi saldo de esa manera monetizo y ya teniendo la joya para que la persona la pueda utilizar y la pueda manejar don tony silva va a estar viajando en estos días no nos dieron fechas específicas porque no son eventos ni actividades sino que vienen a ver toda la parte de negocios toda la parte de esmeraldas aquí en costa rica toda la parte de joyas aquí en costa rica entonces para ir dando camino con esto que les estoy hablando y esto que les estoy contando entonces chicos esa es la parte del 1.2 para que le hablemos a la gente con esa propiedad de que esto no va a volver a pasar y que de ahí en adelante con estas actualizaciones vamos a tener también esta oportunidad de colocar joyas y de colocar las esmeraldas buenas noches nos vemos 8 y 30 bueno eso fue lo que nos dijeron por ahí este vamos a ver eso fue lo que se dijo en ese audio yo de mi parte voy a hacer un retiro tengo una cuenta verificada recuerden que tiene que ser en office punto pietra verde puntocom iniciamos sesión ok vamos a ver cuánto están tardando en hacer los retiros financieros ya todos sabemos que debemos registrar una billetera tengo varias ahí las voy a quitar que siempre agregó una billetera nos vamos a coinbase y le damos recibir siempre los mismos pasos verdad recibir y le damos copiar bien pegamos la cartera y copiamos la clave financiera listo pegamos la clave financiera le damos salvar y quedó que viene ahora a ser que vamos a hacer ahora hacer el retiro ya me llega un correo donde dice que esto siempre pasa yo no entiendo como hay gente que dice que le hackearon la cuenta le llega un correo donde dice que cambiaron la billetera y no se fijan o sea no 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 eso de hackeos me parece más a otro tema personales que le dan la cuenta a su pareja a alguien ha llegado y esa persona se mete y saca plata creo que por ahí anda la cosa así que tengan un poquito de cuidado aquí me dan las contraseñas y las claves financieras vamos a sacar 207 confirmamos el valor pegamos la clave financiera bien listo vamos a ver cuánto tarda en llegar son las 12 y 27 vamos a ver qué pasa bien listo nos vamos aquí extracto verdad porque si le vamos a que nos va a decir que no no podemos verdad y nos va a mostrar aquí abajo 186 dólares recuerde que cobran el 10% me llegó el correo igual que en otras plataformas exactamente el mismo correo esperando vamos a ver cuánto tarde cuando llegue yo les sé de los ares a ver cripto inversiones cr en telegram ok mi gente a las 12 y 27 hice el retiro y me llegó hace 4 minutos 12 y 42 más o menos rapidísimo llegó ya lo tengo en la billetera pendiente pietra verde está pagando y aquí debería salir procesado le damos buscar y aquí está y aquí está saque todavía dice aguardando a no esta es la así curioso que diga aguardando verdad si ya lo tengo curioso pero bueno ya me pagaron y traverdi pues ha tenido problemas verificando cuentas pero las que ya están verificadas pueden retirar ok así que un poquito de paciencia si van a incluir gente deben decírselo ve que todavía me sale aguardando bueno deben decírselo a la gente que hay que verificar los documentos primero para poder hacer retiros ahí les voy a dejar mi enlace de telegram y el enlace personal cualquier duda o consulta con mucho gusto recuerden que toda inversión es un riesgo y debemos asumirla con responsabilidad Pietra Verdi sigue pagando a las cuentas verificadas entonces Gracias por ver el video.